Estamos cumbiando el mundo La música romántica hoy Y como suena En los estudios Dale record Santa Puebla, sí señor Guaya, ya Y dice Y como suena ese bajo señor Bailosa, bailosa Y la Unión Americana Para dos Sergio Carbona Sergio Hernández Bailosa Bailosa Y Tetela de Ocampo Producción de Sexy Bot Y las estrellitas Bailosa 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 Gracias.